Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a ver hoy los regalos para cada signo. Vamos a ver en este video una primera parte que va a ser los regalos materiales y después les voy a dar ciertos tips para cada signo, así que estén hasta el final porque esto viene bastante, bastante completito. Generalmente nosotros solemos querer buscar regalos que nosotros pensamos que nos gustaría a nosotros. Y la verdad es que cada uno tiene una naturaleza en su personalidad que lleva a que no todos seamos iguales. Inclusive hay signos que les cuesta, o personas en realidad, porque bueno, después lo vamos a ver un poco por signos, que les cuesta, hay gente que le encanta recibir regalos y hay gente que les cuesta recibir regalos, ¿no? Y a veces nos encontramos en situaciones de regalar o nos gusta, hay gente que pone, por ejemplo, su energía en que regalando es como uno demuestra su cariño o le muestra a la otra persona que lo quiere y resulta que la otra persona por ahí no le gusta o lo intimida o le genera un cierto compromiso, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los intereses de la persona, qué es lo que le pasa a la persona en general con respecto a el regalo y qué le gusta recibir. Entonces vamos a hacer una recorrida por los 12 signos. Esto es para cualquier momento. Si querés hacer un regalo para un cumpleaños, para tener una atención, regalárselo para San Valentín, esto es válido para cualquier momento del año en que vos quieras regalarle algo a alguien. Para el signo de Aries es un signo bastante impulsivo y es un signo que no tiene mucha paciencia. Entonces, básicamente a Aries le gustan las cosas que tengan que ver con explorar aventuras, por ejemplo, experiencias en general. Con respecto a, por ejemplo, podés regalarle cosas que tengan que ver con el deporte. Suelen ser bastante fanáticos de hacer deporte. Entonces, podés regalarle cosas relacionadas con, para correr, zapatillas, remeras, indumentaria, que tenga que ver con la carrera. Inclusive un coso de boxeo, porque son de también engancharse en cosas de boxeo. Lo mismo que también pueden ser muy fanáticos de lo que es los motores, arreglos de motores, herramientas para arreglar motores, si estamos hablando de hombres. Y también puede ser, por ejemplo, les puede interesar el automovilismo en sí mismo también. Si son mujeres y le querés regalar algo de ropa, por ejemplo, básicamente les gusta más el color colorado, el que llame la atención, todo lo que sea provocador para la persona. En el caso de los taurinos, por ejemplo, son personas que tienen otro ritmo. Les gusta el disfrute, les gusta la cosa que va como más despacio, más tranquilo, más de poder disfrutar. Y eso hace que les guste, por ejemplo, una buena comida, les gusta lo que tenga valor, les gusta una joya, les gusta un reloj. Al hombre le puede regalar... Bueno, es el signo que es... A ver, le gusta la seguridad, la seguridad económica. Entonces también una billetera puede hacer un buen regalo. También puede ser un regalo, un lugar que... O cosas que tengan que ver con los sentidos. Por ejemplo, una buena comida, llevarlo a un buen lugar para comer. También le puede gustar una sesión de masajes, donde vaya a un spa, donde haga cosas que tengan que ver con el tacto, el cuerpo, los olores, las fragancias, o sea, un buen perfume. Aquellas cosas que... También le gusta mucho el aire libre. Entonces, por ahí, pasar un día en algún lugar al aire libre puede ser una buena opción también. Obviamente que... Acá va para todos los niveles económicos, todas las posibilidades, las distintas ocasiones. Entonces, puede ser una atención que pueda ser un perfumito, una comida, una salida, un picnic afuera, un regalo de un día de spa o simplemente te regalo para que puedas ir a la peluquería y arreglarte, lo que sea. Los geminianos, en cambio, son personas muy curiosas, les gusta mucho lo nuevo y les encanta la tecnología. Si estamos hablando de que vos tenés el dinero para poder comprarles algo más caro, obviamente, un teléfono, alguna herramienta para la comunicación, una computadora es un regalo ideal para ellos. Sin embargo, también les gusta todo lo que sean los avances tecnológicos, pero les gusta mucho también leer. Así que un buen libro puede ser una buena opción para hacerles un regalo a ellos. En el caso de... Es importante también... Bueno, ya vamos a ver para ellos qué es importante, que eso lo vamos a ver después. Para ascendente cáncer... Para ascendente cáncer no, ya estoy acostumbrada a hacer los horóscopos por ascendente. Para los que tienen energía predominantemente de estos signos, ¿sí? No importa si básicamente esto funciona para el signo, así que no hay problema. Para los cancerianos son personas más cerradas, difíciles a veces de conocer, pero son como que necesitan cosas en la intimidad. Es decir que por ahí vos vas contento a decirle, mira, te voy a invitar a comer, a un lugar divino, y qué sé yo, y por ahí no les gusta eso porque les gusta más estar en su casa, les gusta más recibir, a ver, como una cosa más íntima en el hogar. Y muchos, he conocido personas de cáncer que no les gusta nada salir a comer a un restaurante, les gusta algo que sea casero, entonces hacerle cocinarle es buenísimo, regalarle un curso de cocina, utensilios para la cocina, herramientas para cocinar, porque les gusta mucho la cocina, por eso de, o esa persona no le interesa la cocina, puede ocurrir, pero por ejemplo también les interesa mucho lo que es la historia, suelen estar caracterizados por tener mucha memoria, por interesarse por cosas que tengan que ver con el pasado, entonces desde un álbum para llevar recuerdos de su relación, de su amistad, de su noviazgo, de la familia, dependiendo el parentesco que tengas con esta persona, pero también puede ser algo relacionado a algo histórico o una visita a un museo, o estas cosas que pueden ser como más virtuales que tengan que ver con una visita o conocimiento o un curso de arte podría llegar a ser también que tenga que ver con historia, básicamente puede ser interesante para los cancerianos. Otra cosa que no dije y acá voy a ir salteando por ahí de un signo a otro, que a los arianos también les puede gustar herramientas y cosas como por ejemplo cuchillos, por ahí le puedes regalar un juego de asado o por ahí es coleccionista de cuchillos y también puedes regalarle eso. Volviendo a los signos, leoninos, a los leoninos le gusta esta cosa de grandilocuencia, de importancia, le encanta el oro, lo dorado, entonces puede ser cualquier joya o una billú que si es una joya de oro, si es una billú dorada, le puede gustar la ropa más relacionada con temas de por ejemplo colores naranja fuertes o amarillo, les gusta lo bueno, les gusta lo caro, les gusta las cosas relacionadas con, por ejemplo, con cosas de, vamos a suponer que tengan valor, que se muestre, ¿no? Pero como experiencia también le puedes llegar a regalar una entrada a un teatro virtual, un curso de stand-up, les gusta llamar la atención, les gusta también organizar, ¿no? organizar, liderar, te diría, así que un curso de liderazgo también podría ser una buena forma para agasajar a un leonino. Volviendo un poquito para atrás, si vamos a pensar en piedras o en qué colores le gustan, dijimos que al ariano le gusta el colorado, con lo cual si vos querés regalar una piedra a un ariano, también le podrías regalar alguna piedra colorada, como puede ser el rubí. En cambio, a Tauro le gusta el color verde y le puede gustar la esmeralda. A los geminianos le gusta el color amarillo y acá podés jugar con distintos tipos de piedras que pueden tener colores como más amarillo o naranja, mientras que Cáncer es más tradicional y es fanático del color blanco y de las piedras como las perlas. Por otro lado, a los leoninos le gusta todo lo que sea rimbombante, reloj, carteras, muchas veces que se les ve a la marca porque necesitan como esta cosa de demostración. Para los virginianos, lo que tienen los virginianos es que son personas que necesitan orden, organización, entonces todo lo que sea planificación, por ejemplo, puede ser desde un taller de orden, el libro de Mary Kondo para ordenar, organizadores, para la mujer organizadores de maquillaje, agendas, planificadores, planners, para el hombre, lugares o cosas para ordenar las herramientas, podría ser. Otra cosa es que si querés invitarlo a comer, son muy fanáticos o bastante inclinados a querer comida más de alimentación orgánica. Entonces, si los vas a llevar a comer, también está bueno que tengas en cuenta que les gusta su cuidado del cuerpo, con lo cual también es bueno de alguna manera por ahí también una opción podría ser regalarle una membresía que tenga que ver con, por ejemplo, cuidado, no sé, del cuerpo o un taller de cosas orgánicas o una huerta. Para Tauro también puede ser una posibilidad lo que es una huerta y también para Géminis puede ser una escapada en algún lugar, ¿no? Ir y venir a algún lugar una escapadita de fin de semana a Géminis le encanta el movimiento también así que puede ser posible eso. Para los Librianos, los Librianos les gusta todo lo estético pero también les gusta mucho hacer las cosas en compañía de otro. Entonces, un regalo que no incluya la compañía del otro si vamos a hablar de una experiencia es muy difícil. Entonces, puede ser algo con una amiga, algo con el novio, algo con la pareja pero siempre tienen necesidad de compañía. son muy de la estética entonces a las mujeres todo lo que sea un perfume una fragancia un maquillaje también son muy golosos entonces una torta un desayuno agasajarlos con un desayuno con una comida con una buena torta esas cosas les encanta una tarjetita un detalle de mostrarle el amor o el cariño también es importante y los librianos también por ejemplo les puede gustar la ropa tanto al hombre como a la mujer puede ser fragancias para los dos maquillajes para la mujer para el hombre puede ser cualquier accesorio que ayude y complemente a lo que es su estética en el vestir para Scorpio a Scorpio le gusta el misterio entonces es como que si le vas dando como cierta intriga del regalo va a ser mejor si sos mujer puede ser también cosas esotéricas no sé masos de tarot una sesión de tarot una sesión de astrología también un curso o de astro o de también de tarot por ejemplo pero también les gusta la ropa interior les gusta seducir todo lo que tenga que ver con la seducción lo profundo y no descarto también las finanzas con lo cual para un hombre también puede ser un regalo interesante algo que tenga que ver con por ejemplo un perfume intenso un reloj también puede ser algo relacionado a una novela que tenga que ver con misterio o con crímenes y también puede ser alguna ropa que tenga más que ver con el color oscuro más hacia el negro para la mujer las piedras como la obsidiana o piedras negras también pueden ser bastante de interés para ellas para sagitario a sagitario le gusta mucho viajar le gustan mucho las experiencias entonces un viaje a veces puede ser que no sea factible pero alguna escapada que tenga que ver con el aire libre alguna experiencia también son personas que les gusta mucho leer así que un buen libro puede ser una buena opción y hay otras personas que le gustan las cosas de filosofía entonces todo lo que sea el aire libre lo que sea la filosofía también es algo que puede interesarles muchísimo a los sagitarianos el color de sagitario es el azul y también tiene que ver con por ejemplo temas relacionados con el color obispo a veces y otra cosa que les gusta mucho a los sagitarianos son los caballos los animales todo lo que tenga que ver con el aire libre así que acá puede haber distintas opciones que se pueden dar tanto como experiencias como también libros o ropa si buscas a la mujer bueno lo que va a primar es la comodidad para poder trasladarse ir y venir pero también tener una cierta distinción en en esa parte para los ascendentes capricornios son más agusteros ascendentes no para los capricornios sigo con el librito del ascendente para los capricornianos lo que les gusta es a ver son austeros y le gusta lo bueno es decir que si no tenés el dinero para darle un regalo a un capricorniano lo mejor es que le des una experiencia puede ser también un curso de negocios tanto para el hombre como para la mujer puede ser también cualquier cosa que sea de ropa es más formal porque más o de oficina o más formal el color negro les interesa mucho lo que es la organización la planificación la ambición entonces puede ser ropa para hombre o para mujer que sea simple lo mismo que para virgo para virgo son muy minimalistas entonces todo tiene que ser cosas que no sean recargadas mientras que para escorpio por ahí le gusta a la mujer llevar como collares más importantes más grandilocuentes que llame más la atención inclusive el maquillaje como para escorpio hablo ¿no? como los ojos como más profundos que de alguna manera pueda mirarte profundamente y hacerse los smokey eyes como se llama volviendo a capricornio no le gusta lo recargado le gusta lo simple lo tradicional entonces acá puede ser cosas que tengan que ver con cosas tradicionales incluso antigüedades porque le puede gustar ciertas cosas antiguas o para refaccionar o coleccionista también podría llegar a ser una de las opciones para capricornio una billetera también un planificador y obviamente si tenés más dinero obviamente también puede ser un teléfono Acuario es súper original es amiguero así que todo lo que sea con grupos o amigos le va a encantar también es importante que para Acuario le ingresa mucho la tecnología entonces todo lo que sea último no sé un dron una compu lo último en tecnología un software también le interesa mucho las causas humanitarias le interesa mucho la libertad entonces también puede ser que les interese muchos viajes pero bueno no sé si en este momento es factible poder viajar o poder regalarle un viaje depende a dónde pero todo lo que sea diferente le va a gustar yo acá tengo a ver si no me olvido de alguno que voy diciendo qué es lo que puede tocarle a cada uno ¿no? bien ¿qué más podemos decir de cada uno? también puede gustarle un curso esotérico porque Acuario es el signo que también le gusta lo tecnológico cosas de ciencia ¿viste? esas cosas de descubrí o novedades de cómo voy viendo si descubro tal cosa o tal otra le puede súper interesar también puede interesarle suscripción a algo que no sé o hacer un curso o temas de tecnología o un curso que tenga que ver con la tecnología para que aprenda algo más independientemente de eso es importante para Acuario pero lo voy a decir después porque hay claves emocionales para cada uno de los signos que es importante que puedas registrar y los pisianos son románticos son sensibles puede ser cualquier cosa que sea de cama porque les encanta dormir entonces puede ser un pijama una bata el desayuno en la cama seguro algún almohadón que sea súper cómodo para tirarse a dormir la siesta o mirar las series como súper relajados eso también es muy buena opción les gusta todo lo que sea romántico entonces más la ropa es para para Acuario por ejemplo puede ser psicodélico inclusive podés regalarle colores diferentes para las uñas o colores para el pelo o decirle mira andate a la peluquería y hacerte un cambio de look y te aparece con el pelo verde no hay no hay como limitaciones para eso que tiene Acuario que aparte necesita permanentemente cambiar Pisces es más soñador más de los volados de lo romántico de también le va a interesar muchísimo por ejemplo el romance podés regalarle una peli romántica o podés regalarle también un libro que sea romántico podés regalarle también cosas esotéricas intuitivas un curso de tarot esta cosa como más perceptiva un curso de registros akashicos estas cosas le fascinan a los pisianos y el color de Pisces es el violeta así que podés regalarle una batista y los hombres pisianos son románticos les gusta todo lo que sea suave todo lo que sea dulce así que yo le regalaría al pisiano por ejemplo algo relacionado con algo de cama o algo para ver las películas o para que se relaje en su casa también con respecto a la parte más emocional de los signos si vamos a Aries Aries lo que le importa es que sea algo como rápido expeditivo que le ayude a él a la independencia además es una persona que por ahí tiene que confrontar y que por ahí le resulta como divertido provocarte y pelearte entonces a veces es como que resultan como provocadores frente a los regalos es como muy simple no registra mucho al otro pero no porque sea egoísta sino porque es como que va con unas anteojeras y va hacia eso los taurinos necesitan seguridad entonces más allá del regalo que vos le hagas ellos necesitan y decodifican a veces que es a través del regalo que uno puede mostrarle el cariño pero ellos necesitan seguridad entonces lo más importante para ellos es que vos le transmitas esa seguridad de cariño de afecto que lo abraces que lo contengas que sienta que lo querés y que ese cariño parece que va a durar toda la vida no importa lo que ocurra después es lo que este taurino necesita sentir Géminis necesita el diálogo si no le hablas si no le contás y si no podés hacerle un regalo y viene el día que sea especial para esa persona es importante que vos aunque seas te hagas el espacio para dialogar para hablar ellos necesitan entender saber por qué y si querés una relación tanto de amistad como de pareja con un Geminiano claramente tiene que ser importante que la aventura le va a interesar lo nuevo le va a interesar se aburre fácilmente pero el diálogo es clave para ellos para cáncer es importante que respetes su intimidad que respetes ese espacio sagrado que tienen no le interesa lo público y le cuesta mucho hablar entonces acá la comunicación es más por los sentimientos que por el tener que estar dialogando como necesita un Géminis que necesita las palabras por ejemplo Leo necesita que lo haga sentir como reina o como rey que consideres que es lo más grande del mundo lo mejor lo más importante que no hay nadie como él o como ella esas cosas los hacen sentir en su salsa admirarlo que se sientan reconocidos que lo que hacen está fantástico vas a decir bueno a todos nos gusta eso sí a todos nos gusta eso pero a Leo es como alimento al alma para Virgo es importante la previsión la organización y el orden porque por más que vos le digas bueno yo te invito a comer a mi casa vamos a hacer una comida y está todo desordenado está todo desorganizado puede entrar en pánico lo mismo si no le gustan mucho las sorpresas le gusta más prever lo que va a pasar entonces necesita un ambiente ordenado un ambiente pulcro y también predecir un poco cuáles son las situaciones que va a pasar esto también es válido para Tauro para Virgo y para Capricornio que de alguna manera necesitan como saber lo que va a pasar que si lo sacas de la rutina son rutinarios son de previsibles entonces necesitan eso si no como que lo sacas y lo desacomodas para los librianos es importante el amor es importante el registro que tengas de él que lo hagas en compañía que lo tengas en cuenta y también la estética los aromas al igual que Tauro también los aromas las fragancias un ambiente que sea agradable un tono de voz que sea armónico no le gusta un ambiente de peleas entonces si vos sos una persona que decidís tener una experiencia con esa persona pero de golpe tenés una actitud como más frontal o más agresiva va a sentirse como más incómodo esa persona libriana en esto y necesita como las cosas más las flores el romanticismo el que le corras la silla si sos hombre a la mujer el que lo el que lo agasajes el que lo tengas en cuenta en pequeños detallitos esas cosas detallecitos esas cosas son importantes para Scorpio le gusta lo intenso le gusta el compromiso lo intenso entonces si sos como liviano no le va a gustar si le regalas un regalo que eso denote compromiso va a estar feliz a veces uno hace regalos pero que no vaya a pensar que yo estoy queriendo algo más porque eso va a generarme un cierto compromiso no eso no pasaría con Scorpio Scorpio le gusta la intensidad emocional si encima esa demostración es profunda ni que hablar de una noche a toda pasión obviamente que también pero le gusta mucho esta cosa de compromiso de intensidad es clave para ellos para los agitarianos necesitan libertad necesitan que entiendas que para ellos sos un espacio de momento para después partir hacia otro destino y hacia otro lugar lo que sea aventura lo que sea libertad lo que sea y no quieren rollos no quieren vos podés tener una comida o invitarlo a una comida pero no en ese diálogo de tener que venir a hacer planteos o programar no quieren el programa para ellos la vida es el camino y que va haciéndose al caminar y al vivir si eso va para acá o va para allá no le va a importar lo que le importa es el camino que va haciendo cada vez que se va moviendo para Capricornio no quieren muchas palabras son más bien prácticos son más bien distantes entonces tanto rollo no esto tengo para vos esto tengo para vos esto hacemos así y planificación son los grandes también planificadores del zodíaco acuario necesita libertad y muy importante si estás en una relación de pareja si querés hacerle un regalo a una pareja acuariana es que el regalo no tiene que ser que la otra persona lo sienta como un compromiso porque acuario es fóbico entonces si le regalás le haces un regalo antes de terminar el video ustedes de los signos déjenme en los comentarios qué tipo de regalos les gusta hacer y recibir según su signo entonces ahí también vamos a complementar y quizás más adelante yo recabando esa información hago un video con los resultados que ustedes me han puesto según sus signos así que anímense a dejarme comentarios acá para hacerlo también divertido y que ustedes también tengan participación de qué tipo de regalos les gusta pero acuario le gusta eso no quiere el compromiso no quiere sentirse atado no quiere sentirse que lo estás presionando porque eso va a ser a diferencia de escorpio que sí si le pones intensidad si le pones compromiso le encanta acuario no necesita más libertad y también es importante que entiendas que si también estás en una relación romántica y querés hacer un regalo y de golpe querés hacer una comida bueno por ahí te cae con amigos o por ahí llegas más tarde porque está con los amigos o por ahí te cancela porque un amigo lo necesitó o porque apareció un problema y que tuvo que ir a solucionarlo con un grupo de amigos o lo que sea y eso es parte de su naturaleza que vas a tener que entender en un acuario mujer u hombre para pisis son pegotes son simbióticos necesitan que le dediques toda la atención que te fundas en ellos que los lleves a las tierras del nunca jamás entonces si vos vas a hacer estas cosas como rapito y no tenerlos en cuenta puede ser un mar de lágrimas y entender que son muy sensibles que por ahí pones una película pones una serie o lo que sea y que pueden estar llorando y si pueden estar llorando porque es parte de esa sensibilidad espero que este video te haya servido déjenme los comentarios acá abajo de qué tipos de regalos les gustan así yo también aprendo de ustedes qué tipo de regalos según sus signos les encanta y probablemente después hagamos otro video más completo para alguna otra festividad chau chau y muchas gracias